¿Qué es la reacción inmunológica? En la actualidad, más de un tercio de la población mundial presenta alguna enfermedad de origen alérgico. Para que conozcas más, Top 6 presenta... ¡Alerta! ¡Alergias! ¡Cuídate de ellas! 6. Asma Se denomina asma alérgica cuando es provocada por reacciones inmunológicas que en la mayoría de los casos son iniciadas por anticuerpos del tipo IgE, por lo que también se puede llamar asma alérgica mediada por IgE. Iniciada en la infancia con antecedentes familiares positivos para alergias y se asocia con una hipersensibilidad tipo 1 y otras manifestaciones inducidas por agentes alérgenos como el polen, lana, polvo, etc. O contaminación atmosférica, materias irritantes, variaciones meteorológicas, aspergilosis y otros. En aproximadamente 50% de los niños con asma y un porcentaje menor de adultos, la exposición a alérgenos es responsable parcial o sustancialmente de la inflamación asmática por medio de reacciones de hipersensibilidad. Las crisis son súbitas, autonimitadas y breves en duración, responden a la inmunoterapia y a esteroides a largo plazo por vía inhalada. De modo que los efectos sobre el resto del cuerpo llegan a ser virtualmente inexistentes. 5. Rinitis Se denomina rinitis alérgica cuando los síntomas de congestión nasal, escurrimiento nasal, estornudos o comezón nasal son el resultado de una reacción de hipersensibilidad en la mayoría del tipo IgE. A su vez, atendiendo a la duración de los síntomas, se subdivide en intermitente y persistente. 5. Rinitis alérgica estacional hace referencia a los episodios estacionales, como por ejemplo la rinitis alérgica inducida por el polen. En relación al efecto de los síntomas sobre actividades cotidianas y el sueño, se puede denominar como leve o moderada o severa. 4. Conjuntivitis Conjuntivitis alérgica es una reacción del ojo a cosas en el ambiente como polen, polvo, caspa de los animales y algunos medicamentos. No es una infección y no es contagiosa, pero puede ser muy irritante. La frecuente asociación de la conjuntivitis alérgica con la rinitis alérgica hace que el término rinoconjuntivitis alérgica sea el más apropiado para su denominación. Puede aparecer conjuntivitis alérgica de contacto. Las otras formas de conjuntivitis se clasifican como conjuntivitis no alérgicas, las cuales con frecuencia acompañan a la rinitis no alérgica. 3. Eczema El término eczema engloba un conjunto de afecciones dérmicas que hacen que la piel se enrojezca, se irrite y pique y a veces se desarrollen pequeñas ampollas o bultitos llenos de líquido que son húmedos al tacto y supuran. Hay muchos tipos de eczema, pero el eczema atópico es uno de los más frecuentes y grave. Los médicos no saben exactamente qué lo provoca, también le llaman dermatitis atópica, pero consideran que puede obedecer a una diferencia en la forma que tiene el sistema inmunitario de reaccionar. No es contagiosa, pero la mayoría de personas que lo padecen tienen familiares con esta misma afección. El estrés emocional también provoca eczemas. 2. Dermatitis de contacto La dermatitis de contacto se refiere a una reacción inflamatoria local de la piel provocada por contacto directo con sustancias químicas o irritantes. La misma persona puede tener diferentes síntomas con el tiempo. Las reacciones pueden producirse repentinamente o después de meses al estar expuesto a una sustancia. La picazón de la piel es un síntoma común. Se puede presentar un salpullido rojo e incluso puede haber protuberancias que forman ampollas húmedas que supuran. En casos extremos, la piel puede volverse escamosa y gruesa. 1. Urticaria La urticaria se caracteriza por el desarrollo de placas que aparecen y desaparecen en minutos u horas, en ocasiones varios días. Cuando es mediada por un mecanismo inmunológico, se denomina urticaria alérgica. También hay una forma de urticaria aguda mediada por complejos inmunes. Se ha descrito urticaria por contacto como ocurre en la alergia al látex por uso de guantes o como consecuencia de lametones de perro en personas alérgicas a estos animales. La inflamación o las ronchas pueden aparecer alrededor de la cara, los labios y los ojos, incluso alrededor de las manos y los pies y la garganta. La urticaria también se puede desarrollar como resultado de estrés emocional, exposición extrema al frío o al calor, transpiración excesiva e infecciones. La información que te acabamos de dar es de una manera muy general. Te invitamos para que si tú o algún familiar o amigo padece de una o varias alergias, visiten cuanto antes a su médico. Lo que en esta ocasión te presentamos son solo algunas. En próximos videos conocerás más, para que siempre te mantengas alerta. Agradecemos infinitamente que te hayas suscrito a Top 6 y nos compartas en tus redes sociales. Te invitamos para que visites nuestro canal hermano, se llama Poem Maps y es especial para las personas románticas y románticos de corazón. Saludos a las amigas y amigos que comentaron el video. Hoteles extremos, raros y sorprendentes. Blanca de Fox, Edilberto Interia Pérez, Anette Michelle y Azir Celda de México. Clarita Torres, Adriana Gámez de Colombia. Silvia Rentería de Guadalajara. Yannick Carrión de Perú. Jorge Luis Julio Rossi y Gadiel Novoa de Colombia. Daniel Romo. Alexis Cruz de El Salvador. Alexis Baribay de Monterrey. Christopher Cortés de Chile. Luna Pradillo. Carlos Carmona de España. Oscar David Pazú y Pía. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa.